¡Vamos! Hola será, señorito, hola será Poder estar en Ámpulia a soñar El cielo, sembradiremona a serra La bella luna que es un Mediterráneo Un día o no, nos encontramos caminando ¿Dónde va que la montaña se llama? Cuanta cruza, un poquito suspirando Lu senator, vuonna fella Cadę a mordón Let me be done and seen어야 true Buona cera, señorita Kiss me goodnight Buona cera, señorita Kiss me goodnight Buona cera Buona cera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!